Ahora si vamos a contrapunclar, hombres y mujeres, agárrense chivitas, que vienen los hermanos Sánchez. Música Mi caja marca querida, mi caja marca querida, ya no te me pongas triste, ya no te me pongas triste. Música Cantaré bolas cofritas, cantaré bolas cofritas, con la gracia que nos diste, con la gracia que nos diste. Música Sabes que te quiero mucho, sabes que te quiero mucho, no soy tu primer amor, no soy tu primer amor. Música Sé que no te olvidarás, sé que no te olvidarás, soy tu mejor picador, soy tu mejor picador. Música Para que entres en mi vida, para que entres en mi vida, me dijiste ser soltero, me dijiste ser soltero. Música 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 Con carita de angelito, con carita de angelito, pero es tremenda zorrita, pero es tremenda zorrita. Música Soy buena cazamarquina, soy buena cazamarquina, no soy ninguna zorrita, no soy ninguna zorrita. Música Esa zorra que tú dices, esa zorra que tú dices, la tienes en tu cachito, la tienes en tu cachito. Hoy quiero cantar mis coplas, mi carnaval festejar, porque quiero divertirme gozando hasta reventar. Hoy quiero cantar mis coplas, mi carnaval festejar, porque quiero divertirme gozando hasta reventar. Música 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 Eres jodido y bandido, eres jodido y bandido, te conocí jovencito, te conocí jovencito, veo que nada has cambiado, veo que nada has cambiado, siempre lo tienes chiquito, siempre lo tienes chiquito. Música Te invito a mi carnaval, te invito a mi carnaval, pero ven que rapidito, pero ven que rapidito, te daré una mojadita, te daré una mojadita, también te echaré un polvito, también te echaré un polvito. Música Música Callacho lo confiancito, callacho lo confiancito, y apareces un venado, y apareces un venado. Música 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 Esa noche lo comió, esa noche lo comió, toditita mi serpiente, toditita mi serpiente. Música Música Hoy quiero cantar mis copas, mi carnaval festejar, porque quiero divertirme gozando hasta reventar. Música Hoy quiero cantar mis copas, mi carnaval festejar, porque quiero divertirme gozando hasta reventar. Hoy quiero cantar mis copas, mi carnaval festejar, porque quiero divertirme gozando hasta reventar. Música 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 Música